por tenerlo tanto tiempo en el deck de Sin Censura de verdad, de verdad, si alguien está comprometido con este espacio, con este equipo es Ricardo en muchos momentos Ricardo le entra a los catorrazos cuando Vicente y este sus servidores están en las corresponsalías y andamos de aquí para allá y él es el que está aquí conduciendo junto con el queridísimo Francisco Paco Cruz y Jaime Hernández muchas, muchas gracias Ricardo y te ofrezco disculpas por haberte tenido en tanto tiempo aquí en el deck de Sin Censura No te preocupes mi querido Toño público memorioso, yo estoy disfrutando no solamente soy periodista sino soy la audiencia formo parte de la audiencia de Sin Censura y entonces estoy escuchando esta entrevista muy interesante ojalá que no sea la última como dice José Ramón ojalá que no, ojalá que siga platicando y conversando con la gente porque hay muchísimas anécdotas y muchísimas cosas muy relevantes que tiene que aportar no solamente la convivencia con uno de los presidentes más emblemáticos como ha sido Andrés Manuel López Obrador su padre sino también en lo propio esta responder a un medio de comunicación tan importante y yo coincido como Sin Censura es muy relevante ¿por qué? porque ha sufrido acoso ha sufrido embates cualquier cantidad de sandeces de mentiras si hay una persona que ha sufrido y padecido este estos ataques que yo a mí no me pregunta Vicente pero yo creo que lo puedo responder o sea ha sido una campaña justamente de descrédito hacia el presidente llamémosle no expresidente es el presidente López Obrador justamente por eso porque no le encontraron nada al presidente de la república entonces le emprendieron contra su esposa Beatriz Gutiérrez Müller contra sus hijos contra sus amigos contra quienes ellos suponían que eran sus allegados así que ha sido muy nutritiva mi querido Toño esta estancia aquí tras bambalinas estaba yo tomándome un cafecito estaba yo releyendo el llano en llamas también estaba yo aquí con el llano en llamas porque justamente estábamos trabajando un 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 pequeño documental que ya va usted a ver que tiene que ver justamente con Juan Rulfo entonces tenemos aquí Pedro Páramo tenemos el gallo de oro y y los he estado releyendo y ahorita pues dije mientras Toño habla de lo has lo has hablado recurrentemente del del mediocre mediocre privilegiado yo estaba pensando Toño en el hombre mediocre estaba pensando en el hombre mediocre de José Ingenieros un filósofo muchos lo reclamaban español absolutamente nada que ver todo lo que quiere sacar de España no él era un filósofo ítalo argentino y entonces hablaba justamente su libro su libro más el hombre mediocre que es aquel que es incapaz de usar o utilizar su imaginación para concebir ideales que propongan un futuro para por el cual luchar entonces ese hombre mediocre se vuelve sumiso a toda la rutina a los prejuicios a las domesticidades y así se vuelve parte de un rebaño parte de una colectividad y no cuestiona sigue ciegamente a mí me parece que hay mucha gente mediocre en los medios de comunicación corporativos gente maleable dócil ignorante personajes completamente vegetativos entonces estaba yo pensando en esto cuando tú hablas del mediocre privilegiado que también se daría de la mano con el hombre mediocre del cual habla el gran José Ingenieros un personaje que no acepta ideas distintas a las que ya ha recibido por su tonta y burda y escatológica tradición entonces pues ahí invitar también a la audiencia de Sin Censura a que si se encuentra con el libro de José Ingenieros el hombre mediocre no dude en echarle un lente estamos en viernesitos entonces si se lo encuentran pudieran concederle un tiempo a ese texto que van a salir muy fortalecidos intelectualmente y se van a dar cuenta quiénes son estos personajes estos mediocres privilegiados estos personajes mediocres absolutamente que no tienen una idea porque uno pensaría Toño que estas personas pues son muy arrojadas muy avesadas y cuando nos damos cuenta de que en realidad son simples títeres de esos medios de comunicación sin rostro pues nos damos cuenta de que en realidad no son más que unos simples payasos fíjate yo me acordaba de una frase de Walter Scott Walter Scott uno de los grandes escritores yo digo que de todos los tiempos él hablaba y decía lo siguiente la luciérnaga brilla porque todo está en tinieblas pero cuando la aurora amanece nos damos cuenta de que no es más que un simple gusano entonces ojo con eso porque en la noche de los medios de comunicación corporativos de pronto hay estrellitas marineras y las vemos muy brillosas muy destellantes pero cuando encendemos las luces nos damos cuenta de que esas luciérnagas en realidad no son más que gusanos mi querido Toño esto es muy bien como siempre larga introducción para responder y mira te decía que aquí justo tengo uno de mis libros favoritos ah mira esa disinja la tenía también ya quien sabe donde quedó te lo puedo copiar y pasar te lo regalo hombre te lo regalo fíjate tengo este libro comprado aquí en Estados Unidos porque fue el primer libro que le regalé a mi esposa cuando éramos cuando éramos novios imagínate ella dijo oye pues este yo ahora que ya somos novios y que te gusta la literatura y pues yo quiero aprender español recomiéndame un libro elige lo leíamos lo leíamos le damos besos Librazo Librazo entre beso y lectura mi querido Toño Librazo la verdad es que Juan Rulfo es nuestro máximo escritor y lo digo así sin ningún tipo de empacho nuestro máximo escritor aunque él nada más firmó prácticamente el llano en llamas este libro de cuentos y Pedro Páramo la novela él es justamente provechosamente nacional y tradicional y absolutamente internacional es como aquello aquella frase de Beatriz Arlo Beatriz Arlo es una filósofa y estudiosa de la literatura argentina todavía Beatriz Arlo entonces Beatriz Arlo hablaba justamente de Jorge Luis Borges y decía lo marginal al centro ella tiene un ensayo exquisito sobre Jorge Luis Borges y habla de lo marginal al centro ella recupera por cierto una frase del gran cronista de la San Simón Carlos Monsivés que es justamente esto lo marginal al centro y entonces Borges como Juan Rulfo colocan los márgenes se colocan en los márgenes de los temas identitarios mexicanos y llevan todo eso con una belleza y con una profundidad enormísima y entonces se vuelven provechosamente nacionales para ser provechosamente universales eso es fantástico en una literatura que pues ha carecido hay que decirlo también de grandes figuras déjame aquí cerrar porque luego yo no tengo abierto el WhatsApp para ver si me entran algunos algunos mensajes con algunos aspectos técnicos ya estoy explicando es que no esto es como el detrás de cámaras mi querido Toño porque yo siempre he dicho la gente tiene que ver cómo se hace el periodismo y cómo hacemos nosotros el periodismo y el periodismo lo hacemos así conforme se van dando los temas le vamos entrando ahí está el afilador ya lo escuchó usted entonces eso es lo que nosotros tenemos nosotros vivimos en un barrio nosotros hacemos el periodismo de esa manera no tenemos guiones no tenemos bronter no tenemos libretos no tenemos nada de eso simple y sencillamente las ganas el entusiasmo y la responsabilidad de reportarle a usted qué es lo que está sucediendo y justamente podemos pasar de un tema a otro con la esperanza de poderle informar a usted varias cosas la literatura que tenemos el periodismo que tenemos el pueblo que tenemos que es lo más importante pujante lector respetable una gran tradición humanística que tenemos mi querido Toño y pues bueno yo te felicito enormemente por este por este empuje que tú tienes y mira que regalar el llano el Pedro Páramo a tu entonces novia hoy esposa pues a mí me parece eso fascinante así que diría Bob Ross felices trazos y nosotros diríamos felices lecturas mi querido Toño vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre un tal Pedro Páramo siempre comenzaba con esa frase en la en la carrera para decir tonterías pero oye mira quiero aprovechar que estamos hablando de José Ramón López Beltrán y que estamos hablando de literatura para plantearte este tema antes de que vayamos con tu temazo de hoy y le pido al equipo que nos grabe hace unos momentos usted escuchó otra parte de la entrevista que le realizó mi compañero y amigo Vicente Serrano a José Ramón López Beltrán una entrevista que también escuchó el queridísimo Ricardo Sevilla aquí en Sin Censura usted sabe que además de ser pues un gran gran periodista y un gran escritor Ricardo es pues también un ávido lector y un amante de la literatura y él como yo hace algún tiempo pues nos enojamos nos indignamos ante las declaraciones de una panista sobre precisamente José Ramón López Beltrán no señoras y señores porque